Hola, Lina. ¿Qué seguís haciendo aquí, Lina? Aquí sigo. De verdad. En serio, Lina. Tenemos la bicicleta. Tenemos la bicicleta. ¿Cómo que tenemos la bicicleta? Y de hecho a lo que se muevan, gente, yo sí quiero que me salgan, que me manden un video de la mierda, de Dios, palabras de Dios. El día que llegue a ver a esa señora, yo veo y cuando pase la cuarentena, yo voy a ir a la misa y ir a conocerla. Ay, a Guatemala. Y después de decirle. ¿En qué parte de Guatemala vibraba? En Asunción Mita, dicen. A ver, ¿dónde es? Dicen que es cerquita de ahí, vos. Pero te voy a decir algo yo, si yo voy a conocer a la señora, yo le voy a chupar hasta la mesilla, si es posible. ¿Pior que ni día, Andastiana? ¿Qué tal? Yo sí le he visto. A mí me gusta cuando canta las alabanzas, ¿cómo dice vos? La higuera se secó. ¡Lailo! La hija de Lione. La niña de Dios. ¡Lailo! ¡Veniste! Están grabando. Mira la banda para la Laura. Lavando. Laura. Laura. Sapo. No voy a ir a la... No se ve. Sapo, vení. Vení. La nese se hace. La higuera se secó. Se secó. Se secó. Con la higuera se secó. La nese se hace. No voy a ir a la... Laura. ¿Vení? No nos vas a ignorar. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Vení. Vení. Si no te vas a arreglar. Me voy, voy, voy. Te no quieres a dudar, ¿no? Sí. Mala educación que te vaya a joder así, muchisito. Mala educación si te vas a joder así. No, pero vení, vení. Vení, Laura. No te voy a arreglar. No te voy a arreglar. No te voy a arreglar. Vení. Vení, ¿está qué? Quedó platicado por vos. A prueba. Este... La nora de Alina quiere hacer una pregunta. Dice. Lina hace una pregunta a vos, la que quiere agarrar agua. Ahorita, ahorita. A mí no te voy a arreglar. Antes que la venga a estar descarga, ¿no? No hace prisa para hacer la pregunta. Yo te la voy a grabar. Decirle a la aire, Laura. Decirle. Son a de Apapichuga. Decirle. Voy a hacer una pregunta rápido, Lina. ¿Es cierto que tiene novia en el 4K? No. ¿Seguro? Sí. Me habían dicho, ¿qué es lo de ella? ¿Qué no? Vas a creer que la Lina quiere saber cuánto te paga. Yo Natana en el 4K. Mira vos. Crees que no es larvala. Joder. La tuve. Eso es lo que le paga Camarón a la Laura en el 4K. No. No te siento. No te puedo decir cuánto te paga. ¿Por qué sapo? Según me dices cuándo te paga. ¿Me he pagado? Porque ahora no me está pagando. ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto te paga? ¿Cuánto te paga? Pero decime lo primero y yo te digo. Si yo te digo, ¿me vas a decir vos? Sí. 800 al mes. Está bueno. Decime vos. Decime vos pues. No, porque ni yo, ni eso no me va a pagar YouTube. Porque menos todavía. Pero, pero, pues sí. Está bueno, pues, saponate. No dejes que te vayan a traer el pelo. Ya me empezamos a decir si esta. ¿Y para qué? Para ir a llevar. Mapo. Agarrala que yo la voy a tirar. Sí. Uy. Mírala Lina vos. No. Lina, otra pregunta que le quieres hacer antes que salga afuera. Antes. Decirle, pues. Decirle, decirle. Decirle. Preguntale vos cuánto le paga. Es cierto que Jonathan sí la regaña. No. No. Es falso eso también. Sí. Es falso que te regaña Jonathan. Sí. Vale, pues, salud. ¿Le cuidas la bicicleta? No se la vayas a prestar a nadie. Vaya. Ya viste, linda. Lo que vos tanto querías ver. Mira, ya ves. Dime que sí es enojada Jonathan. Así dicen. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué opinas? Ya hablando de eso, linda. ¿Qué opinas tú? La plaga, linda. De Jonathan, pues, digamos. Pues se ve bien tranquilo en los videos y todo eso. Y no lo conocen en persona vos. Eh, sí lo conozco así en persona, pero... Así, 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 de que haya platicado con él nunca se ha quitado. Ya verá. Solo así de que lo... ¡Lailo! Pero... O sea... Se secó. Se secó. Se secó. Con la higuera se secó. ¡Lailo! ¡Laura! ¡Habla de la Laila vos! ¡Laila! Vieras que yo no ganas de ir a hacer el dos, linda. ¿Qué te digo? Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta aquí, gente. Este... ¿Por qué? Porque... Yo creo que la linda va a ir a la casa. Va a ir a traerse la ropa y un solo como se va a acompañar. ¿En qué te vas a acompañar, linda? Yo no. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién te vas a acompañar? ¿Cómo así? O... Acá llevo la ropa para allá. Ja. No, hombre. No te vas a ir a lavar. ¿A quién vos? Te está lavando la ropa. Bueno, que es al revés, vos los hombres, ¿va? Niño guapo. Oh, my God. Ay, Lina, ¿me vas a ayudar a bañarlo? ¿La bañémosle? Bañémosle. Vamos, pues. Grabame vos un rato ahí. Yo ya lo voy a bañar un rato. Pongo vos un rato. Vamos, venite. Venite, muñeco. Vengase. Trátalo, abuelo. Vamos a querer llevártelo. Ya no caminas solo. No, llamándolo, papá. No, llamándolo, no. Venganse. Venite, a ver si se ve bien. Aquí ve. ¿Cómo les pasa el nombre, pues? Niño. Niño. No se va a faltar. No se va a faltar. Chíñalo. Lina, ¿y vos le tenés acá a los perritos? No. De verdad. Ay, qué re bonito. Va a estar contenta la Cristina que le estamos cuidando al niño. Mire, Cristina. Sí, aquí tiene su peinito el niño, mira. Limpiecito, se lo tengo. Para que vea este... ¿Esta nuevo o lo compré yo? Mire, Cristina. Mire, Cristina. Le vamos a bañar a su niño. Le vamos a bañar el niñito. Bye. Así, aquí. Ay, Dios. Es que este niño está aseado, mamita. ¿Y si se nos cae? ¿Y si se nos ahoga ahí? No. ¿Cómo? Ay, si es que esté bien... Y mirave. Bien quietecito. Y este... Vamos a bañarle el perrito a la Cristina ahorita. Pues sí. Y este, mirave. Se secó. Se secó. Se secó. Con la higuera se secó. ¿Dónde has comprado el champú? Se secó. 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 Yo estoy enamorada de la niña de Dios mucho. El día que yo la vea en persona... Le vas a pedir fotos, le vas a pedir videos... Ay, Dios sierve. Le vas a pedir de todo. Hasta le voy a decir que me firme ahí, ya vas a ver. Con mucho le diga el gusto. Vale, sacamos una, una, una. Entonces deja, vamos. Vamos a cortar el video Porque obviamente no podemos estar así O vamos a ponerle pausa Para cuando esté bañadito Bueno miren ya quedó bañadito El niño guapo precioso Como nuevo Entonces vamos a terminar este video hasta aquí Y Esperemos les haya gustado Que llaman las bendigas y hasta la próxima